A su vez, el precandidato a la alcaldía, Raúl H. Díaz, se refirió a la importancia de la presencia de los precandidatos del Foro Democrático en Tuluá. El Centro Democrático, en cabeza del presidente Iván Duque, ha presentado algo que se llama la economía naranja, pero aparte de eso, también ha presentado 20 puntos sobre los cuales él está pautando su gobierno, o sea, está presentando su forma de gobierno y sabemos que necesitamos recuperar el tema del Valle del Cauca porque lastimosamente, aunque la gobernadora, no hay que desconocer, haya hecho algunas cosas favorables por el departamento, falta mucho, sobre todo, por ejemplo, en el tema de la corrupción, de la delincuencia, falta más inversión social y a eso le estamos queriendo apostar. Juanita es una luchadora contra el tema de la corrupción y siempre ha estado allí, como se dice, pisando callos fuertemente y sin temor, porque ella defiende eso, lo que sea justo y lo que sea correcto. Vemos que nosotros tenemos que invertir más también en el puerto, o sea, en Buenaventura, porque lo tenemos muy descuidado y realmente es un potencial económico que no se ha sabido desarrollar, tanto en turismo como en inversión, lo que puede representar el puerto de Buenaventura y eso también le conviene a Tuluá, porque nosotros entre las propuestas que estamos planteando es la de crear una zona franca, un puerto seco y convertir a Tuluá en una ciudad-región. Hay que reactivar las vías férreas también para que nosotros podamos ejercer eso a través del puerto y no solamente el puerto, sino unir los diferentes municipios del valle.